Milana, gracias por el reporte. El ministro de Salud sostiene también que las estadísticas de embarazos en adolescentes muestran una reducción, qué buena noticia, del 4%. Organizaciones feministas dijeron que de enero a junio se reportaron más de 6 mil menores embarazadas. Ha habido una disminución importante en el tema del embarazo en adolescentes. Hemos pasado de tener 30% de embarazos en adolescentes a una disminución del 26%.